¡Suega que suena muchachos! ¡Vamos a la primera jugada! ¡Todo listo! ¡El hombre está allá! ¡En las alturas pidiendo bien alto! ¡Pidiendo y buscándole ya el espacio! ¡Un cajón al centro! ¡Un cajón! ¡Para que ustedes no vean rojo! ¡Los hombres de caballo también ya calentando! ¡Porque en breve también entrego en la presencia de nuestro amigo de Edad! ¡El bello Estado Vecino Guerrero! ¡Para mi vuelta! ¡Ay, ya ya bueno va! ¡Ay, ya está pebé y me siento la revuelta! ¡Ay, ya ya bueno va! ¡Ay, ya está pebé y me siento la revuelta! ¡Ay, se está lleno rapidito el caballo! ¡Ay, no le aguanto! ¡Ay, ya está pebé y me siento la revuelta! ¡Columero al futuro! ¡Rompa de Tremalía! ¡Cuscracolera el pecado al marco de la sorpresa! ¡No le aguanto del testo! ¡Unicamente tiene que decirte al valore! ¡Se necesita l'estesía! ¡Diciendo un poco de comunicación! ¡No le aguanto del pecado! ¡No le aguanto del pecado tiene! ¡Esta es la economía! ¡La economía! ¡La economía! ¡Y yo chillaba! ¡De� the Benallí de Buenos Aires! ¡Carmen y pesichas! ¡Estáis arrebentados! ¡Con el urgenja medita! ¡Ay, el siguiente nunca regalamos! ¡Ya lo está llamando el testo! ¡Lo regresa barriers! ¡Epa! ¡Dime a mi peseta! ¡Este es el remontado que fue en esta vallita! ¡Ay, el siguiente nunca se ha grabado! ¡Ya lo está llamando Jesús! ¡No regresa yo! ¡Epa! ¡Dime! ¡Venga el abuso! ¡Venga el abuso! ¡Dime! ¡Venga el abuso! ¡Quiero enfrentar este libro en la�nada de estos notores llamados de religiosos! ¡Esto es el tem captivo! ¡Joder y a mi hija de la raíz! ¡Era ahí lesjan más de la nación! ¡Era ahí lesjan más de la nación! ¡Venga, la siempre tiene de la nación! ¡Saldí, el abuso! ¡Venga, le abuso! ¡Cándete, bajánete! ¡Anda! ¡Anda, que tiene... mejanza! El saludo siempre, primeramente, a Dios y al señor ganadero, muchachos. Al señor ganadero siempre ese gran saludo y el aplauso de ustedes, muchachos. En esto no hay rivalidad, y ganadero en el guinete. El aplauso para ellos y ahora sí señor, gracias por haber estado.